El saber que tu amor ya no es mío, me llena y es mío, no puedo vivir lejos de ti. Amor, aunque el mundo se aponga no puedo dejarte quererte, no me importa que digan que tú eres todo mi castigo, mi dolor y mi muerte, no me arrepentiré de haberte amado, porque te quiero tanto que no sé si eres un pecado. Amor, aunque el mundo se aponga no puedo dejarte quererte, no me importa que digan que tú eres todo mi castigo, mi dolor y mi muerte, no me arrepentiré de haberte amado, porque te quiero tanto que no sé si eres un pecado. 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 Gracias por ver el video